A la vista del gráfico semanal del IBEX podemos ver como el precio ha experimentado un calambre tras tocar la resistencia a los 10.600 puntos. Rebotes aparte, pues nada cae sin su correspondiente rebote contra tendencia, no podemos descartar que el IBEX busque de nuevo la base del movimiento lateral, los 9.900 puntos. En realidad es el único soporte importante en este momento, lo que no quiere decir que necesariamente tengamos que corregir hasta ahí. Al menos, dentro de lo malo, tenemos claro dónde está la zona de control por arriba. Y es que como decíamos no hace mucho, solo nos fiaremos del IBEX si este fuera capaz de saltar y confirmar con contundencia por encima de los 10.600 puntos y envelas semanales, condición que nos ha dado. En la medida en que el soporte del 9.900 no se perfore, al menos se puede decir que tenemos a nuestro selectivo desplazándose lateralmente desde el pasado verano. Solo queda esperar a ver por dónde se rompe el lateral. La salida del mismo, por arriba o por abajo, nos dará más pistas acerca del siguiente movimiento en tendencia.